La hice rápidamente, es uno de los géneros que más definen el mestizaje de nuestro pueblo. Los aborígenes tenían una danza que era el canario, cuando fueron llevados como esclavos a las cortes europeas después de las conquistas, practicaban esa danza y los cortesanos les gustó el ritmo y la danza y lo incorporaron a los bailes de corte, a las músicas de la corte. Y fue en la corte de Aragón donde permaneció en el tiempo y se transformó en un género musical importante como es la Jota Aragonesa. Y de allí regresó de nuevo a nuestra tierra. En nuestras cumbres todavía tenemos gente mayor que le llama a la ISA Jotilla. La ISA tiene infinidad de formas de interpretar. Cada isla tiene una coreografía distinta, una cadencia distinta. Las hay de salón, las hay de parranda, las hay de muchas variables. Pero la ISA siguió hacia América y creó los pericones, los corridos mexicanos, todos tienen los esquemas musicales de la ISA. En ese recorrido, que yo he explicado tan corto, podemos disfrutar con ese género y dos más que nos ofrece coros y danza de ingenio.